La Mufa No, pero ¿cómo le va a decir a todos que somos gay, Marito? Pero es una prueba de amor maravillosa, nena Se plantó ahí y dijo, sí, somos gay Yo lo hice también Recuerdo perfectamente con un chico que no quería decir que éramos pareja Y me planté y dije, somos gay Y él es gay también Y era el jefe de la barra brava de Doxu No sabés cómo nos corrieron Casi nos matan, pero es amor No, Marito, Marito, no la defiendas, ¿eh? No hablemos más de Silvina, ¿eh? Ok, bueno, no hablemos más de Silvina No hablemos más del amor No hablemos más de la... ¿Me escuchás? ¿Pero puede ser que me quede hablando sola como una tarada? Anda, Marito ¿Qué es eso acá? Te vine a pedir perdón Sil, salir acá No me voy a ir hasta que me perdones No puede entrar alguien No me importa, no me importa No, pará, pará, pará No, por favor, te pido Si nos morimos por estar juntos otra vez No, acá no En otro lado sí, entonces No, salí, salí No me voy a ir de acá Claro, seguro que no querías el puesto, ¿no? ¿Qué te dijo a vos? Sí, Laura, dejate de joder ¿Qué, Laura? ¿Qué? ¿Vos no me conoces a mí? No tenés idea de quién No, error, error, me conocía Soy otra persona Soy totalmente distinta Sí, claro, sí, seguro Tenés que ser la pelotuda de siempre Ahora soy otra persona Cambié Va, tenés que ir a hablar más de tema Vaya a hacer su trabajo Vaya a hacer su trabajo ¿Qué, ahora no me tratás? Sí, sí, como cualquier subalterno Ah, mirá vos Por favor, perdón Eh, va, va Vamos, nunca había dos chicas bañándose Vamos Vamos ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Ahí es que no viene una condicionada sueca ¡Qué hermoso! ¿Ves que yo te dije? ¿Ves que yo te dije que iba a entrar? ¡Bueno! ¡Che! Marito, alcanzame la ropa, por favor ¡No! No se la cansés que no, si no se me va a escapar No, no te voy a escapar, me voy a hablar con vos Me quiero ir Marito, ¿me alcanzás la ropa, por favor? Dejátele, joder No, no, no se la alcancés ¡Harta, me tienen! ¡Harta! Yo la ropa la voy a agarrar Mirá como la agarro, mirá como la agarro Mirá como te la agarro ¡Hop! Arriba Pero no se las voy a dar ¿Saben cuándo se las voy a volver? ¡Cuando se casen! Marito, vení para la pelota ¡Gorda! Te voy a matar, gordo Te voy a matar Yo te lo voy a matar a Marito Pero lentamente lo voy a matar ¿Cómo nos va a dejar en pelotas? Bueno, fijémonos acá, tiene que haber algo A ver, ¿dónde está? Acá, es tuya No hay llave, no hay llave Parecemos chorros, no policías Bueno, entonces, ¿sabés qué? Nos calmamos, nos sentamos y hablamos, tranquila No vamos a hablar de nada No vamos a hablar de nada ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Atrás! ¡Atrás, bestias! ¡Atrás! ¡Ay, cómo están los muchachos de la brigada! ¡Quieren ver a las strippers! ¡Chapa! Marito, ¿podés dar la ropa? No, no se las doy No, hasta que no se arreglen no se las doy Usted me tiene que prometer que se van a arreglar Yo se las voy a dar No, no, no Dame la ropa o te cago trompada No, señora Dame la ropa ¡Dásela porque está histérica! ¡Dásela! Sí, se nota que está como histérica Escuchame, yo está bien Está bien, no te pongas mal, Marisa Se las doy Pero si ustedes me prometen que se van a arreglar Bajo esa promesa, yo se las doy Te lo prometo Marisa ¿Está bien? No, así, no Está bien, con esa deja de no Necesito voluntarismo Necesito esfuerzo, vamos Prometo que se la voy a... ¡Decilo! ¡Dame la ropa! ¡Ay, qué bruta! ¡Dame la ropa! Sí, tomá, tomá Tomá Eso es tuyo y eso es tuyo ¿Te podés calmar un poquito y hablamos? No puedo calmar nada Ya está Ya sabés que no puedo confiar en vos, Silvina Ok ¿Y te vas a ir a vivir a la de tu ex-suegra? Sí, me voy a vivir a la de mi ex-suegra Porque me llevo mejor con ella ¿Ah, sí? Sí No tengo otro lugar aparte donde ir, así que... ¿Podés venir a mi casa? No, ni en pedo ir a tu casa A mí me duele mucho lo que está pasando Pero la verdad que esto se terminó, Silvina Se terminó Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Espero no haber perdido nada Bueno, vamos que te ayudo, Ana María Vale Vamos Soy yo, mi amor Bueno, yo te dije, viste, que esto es difícil, viste Este palo es duro Bueno, ya va a pasar Perdóname Un segundito, ya Ay, estos aparatos Así que usaste mi cuarto de soltero, ¿no? Sí, lo tiene intacto tu vieja Es tan divina Hablamos mucho Hablamos Siempre llegamos al mismo punto, ¿no? De... De por qué nos separamos Y yo qué sé Bla, bla, bla Yo creo que ella no entiende No, tampoco tiene por qué entender Casi tenemos un hijo Sí, casi Pero no hablemos ahora de eso Mejor ¿No te quedaste con las ganas de tener uno? ¿Por qué me preguntas eso? No sé, porque yo a veces me lo pregunto Y... Y parece que me quedé con las ganas No entiendo que me estás preguntando Bueno, te pregunto Si seguís con la idea De tener un hijo ¿Y qué importa Si yo sigo teniendo la idea O no teniendo la idea De tener un hijo? ¿Qué es esto, Gastón? Joder, no No puedo creer Que sigas siendo tan estúpida Que me engañás de nuevo ¿A dónde querés llegar? Pero a ningún lado quiero llegar No sé Es un comentario que hice Nada más Mirá, hay gente que cambia Pero vos no cambiaste Y sabés que yo tampoco cambié Porque sigo siendo La misma pelotuda con vos No es para tanto Sí, es para tanto Y te digo una cosa Si vos tenías una fantasía Que vos y yo íbamos a tener una historia No vamos a tener nada Te equivocás No Vos estás equivocada No, vos estás equivocada ¿Sabes que ahora me cae Todo lo que me dijo Silvina? ¿Vos le dijiste Que vos y yo Estábamos curtiendo de nuevo? ¿Pero qué decís? Contestame ¿Le dijiste eso o no? Pero Marisa, por favor ¿Cómo podés pensar Una cosa así de mí? No te creo Mirá, no hablemos más La verdad que esto es una mierda Decirle a tu hija Que muchas gracias Pero yo no voy a ir a la casa Y voy a pasar a buscarle Mis cosas con un remis Así que estete atento Pará, pero ¿qué te pasa? Pará, Marisa Vení Marisa ¡Gracias! ¡Gracias! Marisa